Bien, y vamos a seguir con más en la primera de ATV. Vamos a abocarnos a un tema que tiene que ver directamente con la salud, la chikungunya. Estamos junto al doctor Roberto Torres, director de Epidemiología, que nos va a hablar de esta enfermedad. Dos casos ya confirmados en Santa Cruz, casos autóctonos, como se le dice médicamente, no importados. Quiere decir que el virus ya está entre nosotros y por ello es que le damos la importancia al tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, el tema de la chikungunya es un tema que ya esperábamos, que de alguna manera iba a llegar, lo habíamos dicho, porque el factor de riesgo del virus estaba circulando en Centroamérica. Tenemos el mosquito y esa es la situación de casi todos los países en la zona tropical de Sudamérica y de Norteamérica, porque viene del norte, digo, de la parte sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Toda la zona, ahí hay de Saigipi. Y como estaba ocurriendo esta epidemia en Centroamérica, dijimos que iba a llegar, porque es así, estas enfermedades llegan a una zona y se dispersan. Por Centroamérica ya ha pasado un millón de casos en un año. Colombia está estimando que hasta julio de este año van a tener tal vez 800.000 casos. Y Venezuela lo mismo. Venezuela incluso ya le ha puesto, es decir, es una fiebre alta. Ya no quiere ni hacer diagnóstico aparentemente. Pero llegó a Bolivia, llegó a Santa Cruz. Son dos casos de una familia que no han salido de Santa Cruz. Lo que está demostrando que el virus ya llegó de alguna manera y se va a quedar seguramente por muchos años y tal vez por siempre. De lo que se trata ahora es controlar este virus a través del control de su mosquito transmisor, que es el mosquito Aedes aegipi, que es el mismo mosquito que transmite el dengue. Eso es importante, ¿no?, aclararlo porque de repente las personas no lo relacionan. Es exactamente el mismo mosquito el que está transmitiendo esta otra enfermedad y la manera más efectiva de prevenirla es exactamente la misma que con el dengue. La limpieza, hacer el levantamiento de todo lo que pueda servir de criadero, de mosquito, por supuesto, y más en estas épocas de lluvia. Efectivamente, miren, como es el mismo mosquito, y ya lo conocemos de años en Santa Cruz, hemos saturado con la información de la población, la población sabe dónde se reproduce el mosquito. Ahora tenemos doble motivo para combatirlo, para que no ocurra dengue y para que no ocurra chiquiuguri. Por tanto, tenemos que hacer, yo digo, todos los fines de semana en los hogares, hacer la limpieza, la higiene de los patios, canchones, jardines, para eliminar botellas, frascos, tachos, turriles, bariles, gomas en desuso. Todo aquello que acumula agua de lluvia es un criadero del mosquito. Por tanto, tenemos que deshacerlo de estos recipientes para que no haya el dengue en nuestro hogar y la chikungunya ahora en nuestros hogares. Es el mismo mosquito, ¿los síntomas son los mismos? Los síntomas son parecidos. La diferencia está en que chikungunya produce más dolores articulares con inflamación, discapacitante prácticamente, con inflamación de los codos, los tobillos, las rodillas, las muñecas, y también posteriormente afecta las articulaciones menores, con inflamación y mucho dolor. Por eso, incluso el nombre de chikungunya en maconde, idioma nativo africano, quiere decir el hombre retorcido por el dolor. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, el dengue produce, digo, sí, el dengue produce más complicaciones vasculares, más complicaciones de órganos, y puede producir shock por dengue, y producir la muerte por hemorragia masiva. En este caso del chikungunya, la letalidad mucho menos que en el caso del dengue. Claro, yo le preguntaba esto porque qué importante va a ser que el ciudadano sepa identificar ciertos síntomas para poder llegar hasta un centro de salud asistencial. Exactamente. Lo que ahora tenemos que hacer es evitar al máximo la automedicación. ¿Por qué? Porque si se automedican con antiinflamatorios, diciendo esto es chikungunya, pero podría ser dengue. Y entonces, al tomar antiinflamatorios, el que tiene dengue se va a complicar con hemorragias. Por tanto, ahora, más que nunca, no automedicarse, consultar en el centro de salud, hacer la atención correspondiente, lo máximo que podría tomar al comienzo para el dolor y para la fiebre es paracetamol, y para descontar mientras no se va al médico. Nada de antiinflamatorios porque es muy peligroso. Una vez descartado ya el dengue y confirmado el chikungunya, entonces sí el médico va a indicar los antiinflamatorios para el caso de la inflamación por el chikungunya. Ahora, es cierto, hay que tomar las medidas del caso, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras. Las autoridades están comportándose a la altura de las circunstancias y están manejando esto que ya es una realidad, el virus entre nosotros. Claro, es una realidad y como dije, el virus ha venido a la América para quedarse. Ya no hay cómo deshacerse de él. Lo que tenemos que hacer es controlarlo a través de su mosquito vector, el Aedes aegypti, manteniendo lo más bajo posible y trabajando intensamente. Porque a pesar de que tal vez no produce tanta mortalidad, digamos, chikungunya, pero sí es muy discapacitante. Un obrero, un trabajador manual que se enferme por 10 días con dolores articulares va a dejar de trabajar y entonces es un daño económico a la familia y a la sociedad también. Ahí está entonces, ¿no? La limpieza, volvemos a insistir en ello. Exactamente. Es la higiene del hogar. Yo digo que está en manos de la población. Y cuando digo en manos de la población, es el trabajo manual. No pensar en fumigación, en productos químicos, sino vamos a limpiar primero los criaderos. Y obviamente vamos a fumigar también para voltear al mosquito infectado, pero tenemos que eliminar sus criaderos. Hay que matar al mosquito en su nido antes de que empiece a volar. Es un trabajo compartido definitivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, estamos a disposición. Perfecto. Seguimos con más en la primera TV.